Es momento de involucrarnos, informarnos y creer en las elecciones. Recuerda que durante nuestra participación, todos debemos de cuidarnos y cuidar de los demás. No olvides usar cubrebocas y respetar las medidas de seguridad. También lleva tu pluma o marcador y sal a votar. Yo creo en ti. Yo creo en nosotros. Yo creo en mi país. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.